Y vamos ya con las terribles imágenes de maltrato en un centro de discapacitados de Málaga. Los hechos fueron denunciados en 2018 y ahora seis trabajadores se enfrentan a cinco años de cárcel. En uno de los vídeos que ha salido ahora a la luz se ve una de las brutales agresiones a las que fueron sometidos los internos. Les advertimos de su dureza. Las cámaras muestran escenas sobrecogedoras como esta grabada en un pasillo. Un interno se arrastra por el suelo gateando sin poder defenderse de las patadas y rodillazos que le propina su cuidador. Un retrato del horror que soportaron en silencio estas víctimas completamente dependientes y con discapacidades severas. Las patadas que nos dejaban señal, pujones, encerrar a un chico en una habitación, bloquear las puertas. Humillaciones y un trato vejatorio intolerable para los encargados de su bienestar. Encerrados allí toda la noche personas con epilepsia que tenían que tener supervisión constante. Un mazazo para los responsables de esta residencia. Instalaron las cámaras porque sospechaban que algunos trabajadores del turno de noche dormían. Pero lo que aquella grabación destapó era mucho más grave de lo que imaginaban. Yo no me esperaba esas agresiones y eso no me lo esperaba. Lo denunciaron en 2018. La Fiscalía pide ahora cinco años de cárcel por un delito de maltrato continuado contra seis de sus trabajadores y una multa de 1.800 euros para otro por un delito leve de malos tratos.